Mírame, no lo mejor que te... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a la misa, ya tengo cuidado. Ya está. Oye, Billy, ¿dónde puedo conseguir uno? No lo sé, es el único que he visto. ¿Puedo cogerlo? Claro, ¿por qué no? ¿Les gusta? Muy bien. ¿Qué siento? ¿Qué había en el frasco? Nada, solo agua. ¿Por qué grita tanto? ¿Qué es? No lo sé. ¿Está vivo? No lo sé. 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 ¿Qué ha sido? No lo sé. No, lo sé. Adelante para hacer resistencia. No lo sé. ¿O qué ha sido? No, lo sé. ¿No tú como la broma? ¡Suscríbete! ¿Y cómo? ¿Puedo quedarme ahora? No lo sé. Si no me echan en la piel, podríamos temarle a ti. ¿Y tú? Esto es increíble, Pete. Sí, genial. ¿No crees que esto es increíble? Sí, genial. ¿En serio? Sí. ¿Qué pasa?